Esta noticia se ha generado hoy en el ámbito de la Policía Nacional, ya que el comandante de la Policía Nacional del Perú ha devuelto hoy, ha restituido en todo caso a la Policía Nacional cuatro de nueve armas, aquellas armas Bania que fueron robadas el 16 de junio en el puesto fronterizo Bruno Racua en Pando. Así es, recordemos que una organización criminal que estaba compuesta por bolivianos y brasileños habría ingresado hasta este cuartel logrando robar estas armas de grueso calibre y también munición. Ahora todo este armamento ha sido devuelto tras un operativo, hay todavía armamento que debe ser recuperado, pero lo cierto es que en determinado momento se cuestionó la seguridad de este sitio, ¿no? Exacto, exacto. Bueno, las personas que robaron están recluidas en diferentes cárceles, tanto en La Paz como en Covijaco y también en Cochabamba y se supo que justamente con estas armas que habían robado se había planeado incluso asaltar algunos puestos allá en el Perú, en el Perú. Entonces ellos planeaban hacer un gran asalto en este país con este armamento robado en el puesto fronterizo boliviano.